¡Escenas de películas están en la casa! ¡Señoras y señores de la Tafán, bienvenidos! ¿Cómo están muchachos? Solo porque ustedes lo pidieron, regresamos a esta hermosa sección de colección de momentos cinematográficos. ¿Están contentos? ¡No! ¡Sí! Bueno, listo chiquibanda, pues yo sé que a ustedes les gusta mucho bailar y es por eso que nuevamente dedicamos otro escenas de película al bonito arte de la expresión corporal. Y no les hablo de tocarse esos partecitas con su pareja, no, no sean cochinos, sino de bailar. ¿Les gusta bailar? ¡Sí! Bueno, esto es escenas de película. ¡Ábranse que voy a bailar! ¿Les ha pasado que en algún momento, pues vemos algún espontáneo o espontánea de esos que se ponen a bailar en medio de la pista en 15 años, en bodas y demás? ¿Les ha pasado o no? ¡Sí! Es cierto, eso solamente pasa en las películas. Esas coreografías, solamente que fueran coreografías de chambelanes en 15 años. Ahí sí todo el mundo se pone y se hace la bolita, ¿no? También en las secundarias, ¿no? Pasaba que de repente se ponen ¡eh! 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 Todas esas, ¿verdad? Esto es mucho más fresa. Comenzamos con la película que se llama Mi Novia Poli, ¿la recuerdan? ¡No! ¡No! ¿Cuál Clint Eastwood? No, es Ben Stiller. Aquí trata de un vato que quiere quedar bien con su conquista y hace un chingo de cosas que van en contra de su propia naturaleza sin importar el ridículo que haga. Y es que ¿quién no se va a querer atilar a Jennifer Aniston, no? A Jennifer Aniston, esta güeyita está bien buena, ¿no? Sí, bueno. Bueno, pues entre tantas cosas que hizo, este Ben Stiller aprendió a bailar salsa. ¡Ábranse que va a bailar! ¿Quién dice que se necesita clases para bailar? Algunos con un six-pack, con eso tienen, les es suficiente. Con eso agarran. Ustedes con menos, igual con un caballito nada más. Para esto de la bailada, uno puede hacer uso de todas sus técnicas. De las técnicas cotidianas, por ejemplo. A ver, Latafán. Yo sé que a ti te gusta cocinar, ¿no? Bueno, pues haz de cuenta que vas a batir los huevos. Entonces, pues, eh, 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 eh. O a ti, a ti que te gusta jugar fútbol, pues haz de cuenta que vas a hacer la bicicleta. O que vas a estar dominando. Entonces ya te pones a bailar. O yo sé que, por ejemplo, a ti te gusta echar mucha pata con tu chava. ¿Sí o no? ¿No? Bueno, pues puedes aplicar el reggaetón y arrimando, así ya sabes, el camarón. Exactamente, el perreo. Ahora, que si lo tuyo, lo tuyo es el arte marcial, pues también aplica. ¿Por qué? Porque si no, pregúntenle a las Tortugas Ninja. ¿Se acuerdan de Tortugas Ninja? Sí. Bueno, pues las Tortugas Ninja integradas por Donatello, Miguel Ángel, Rafael. ¿Y quién falta? Abril. No, con Abril era la reportera sabrosa. Miguel Ángel, Rafael, Donatello. Leonardo. ¡Leonardo! ¡Muy bien! No más, acuérdense de estos que hacían esculturas y pinturas allá hace muchos años. Bueno, ellos bailan al ritmo de Vanilla Ice. ¿Recuerdan Vanilla Ice? Sí. Y recuerdan su éxito. Go Ninja, go Ninja, go. Go Ninja, go Ninja, go. Go Ninja, go Ninja, go. Go Ninja, go Ninja go. Go Ninja, go Ninja, go. In las películas una escena recurrente son los duelos de baile. Y a nosotros, los tornillos, nos encanta ver a chiquitas mover el bote. ¿Se acuerdan de la película de ¿Dónde están las rubias? Los White Chicks. Aquí hay dos grupos de socialites que son rivales. Entonces una se enfrenta a la otra en una especie de duelo de baile dentro del antro. ¡Cheque! ¡Ah! Pero ahí no acaba la cosa. Faltan los dos negritos disfrazados de rubia, ¿lo recuerdan? ¡Sí! Estaban infiltrados, se vistieron de güeras y bueno, se aventaron en un baile muy chingón. ¡Old school, mother fucker! ¡Let's kick it old school! Hablando de concursos, los escolares son la onda y dicen, solo dicen que se armaban muy chidos allá en los 70. Y eso hace referencia a la película de Vaselina. ¿Recuerdan la película de Vaselina de John Travolta? ¡Sí! Allí hay un concurso, un concurso de baile. ¿Ustedes les gustaría haber bailado en esa época, no? ¡No! ¿Qué pasó? ¿A la chica se pasó? ¿Eso qué tiene que ver, güey? No puedes... Vamos a ver a Vaselina, por favor. Han salido muchas películas donde su principal temática es bailar. Por ejemplo, la de Stoipop 1, 2, 3, 4, 5 y 27. Y también la de Bring it on, la de las porristas, ¿la recuerdan? Todas ellas se trataba de bailar. Pero tenemos que mencionar forzosamente esas escenas que se han parodiado. Siempre han parodiado las escenas de baile. Estas películas, una loca academia épica de la perlicía de la película y todo eso. Bueno, ¿recuerdan una de los espartanos y de los persas? Ellos también les sacan fuego a la pista. ¿Quieren ver, muchachos, aprender un poquito de breakdance? Venga, ¡échele! ¿Algunos de ustedes han hecho duelos de baile? Sí, ¿no? ¿Neta? Deberían animarse, muchachos. ¿Tú qué has bailado? Rap. Rap, muy bien. ¿Y tú? ¿Tú eres el de la escuela secundaria que están acá? Sí, ¿verdad? Bueno, deberían animarse, muchachos, porque si los animales pueden, si los dibujos animados son capaces de aventarse buenos bailecitos épicos, porque... ¿Qué te pasa, amigo? Son buenos todos ellos. Bueno, resulta... ¿Ubicas al gato con botas? Sí. Ese que salió en Shrek y después le hicieron su película. Bueno, en esa película se avienta una escena de baile, un duelo de baile. ¡Hala español! ¡Ole! Ese que salió en Shrek y después le hicieron una escena de bailecitos épicos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Echándonos un clavado en nuestro archivo de escena de película, nos encontramos otra protagonizada por Ben Stiller y su compadre Owen Wilson. Bueno, ¿se acuerdan de este remake que hicieron de Starsky y Hotch? ¡Sí! ¿Quién te gustaba a ti? ¿Starky o Hotch? ¡Hotch! ¿Cuál era Hotch? ¿El güero o el moreno? ¡Ay, ni sabes, güey! Bueno, aquí se aventaron un duelo de baile entre dos tipos tetísimos. ¡Oh, it's the Wild West! ¡Oh, it's the Wild West! ¡Oh, there's six gums full of sexy! ¡The good, the bad, and the groovy! ¡All right, one, two, three, four! ¡We've got Disco War, folks! ¡Dancing Ricks going! ¡I don't like you, but I respect your moves! ¡Here comes Starsky again! ¡Oh, drop him at Disco Big Rig! ¡Shift gears! ¡Blow your funky horn! ¡Pull it into the truck stop and get yourself a Scrapple made out of sexy! ¡It looks like it's over a member of $2 Harvey Wolfe! ¡Oh, my God! ¡Y ya para cerrar con broche de oro! ¡Sí, las afanas! Yo sé que quieren que duren dos horas los videos, pero no se puede. Tenemos otro con una chica linda y sexy que lamentablemente ya está dando el rucazo. ¡Les hablo de Cameron Díaz! ¡Mami Ricky! ¿Sí, les gusta Cameron? ¡Sí! ¿Sí, les gusta o no? ¡Sí! Bueno, pues recordémosla en Los Ángeles de Charly. Nos regaló un par de escenas llenas de sensualidad, humor y ritmo. ¡Ábranse que la güera va a bailar! ¡Go, white girl! ¡Go, white girl! ¡Go, go! ¡Go, white girl! Y para rematar Cameron Díaz, ella misma toma pista con el último baile, Last Dance. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado estas clasecitas de baile. Espero que les hayan servido, muchachos DATA fans. Ahora falta que en la vida real todos se abran para dejarte hacer el ridículo solito, pero la divertida, ni quien se los quita. Señores, ¿nos vamos? ¡No! ¡Vámonos a bailar! Métete a nuestro Facebook oficial, abajo te dejo la liga y ahí vas a encontrar la encuesta para que tú elijas la escena que más te haya gustado de todas ellas. Y ya que andan por ahí, denle click acá arriba, está un botoncito de suscribirse. Le dan click, van a quedar suscritos y les van a llegar las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. ¡Ábranse que estoy bailando! Yo soy Alex Montiel, síganme en el Twitter, pásenlo chido y nos vemos en el cine. Gracias, DATA fans. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!